Hola amigos, bienvenidos a otro video. Un creador de UGCs, nos estará trayendo, la gorra con latas, completamente gratis. El creador del accesorio limited, nos pide una meta para poder lanzarlo. Mil miembros en el grupo KW Drops, y 5 mil miembros en UGC. Y lo lanzará con un total de 2 mil copias. Deberemos estar atentos en sus redes sociales, para saber el día, la hora, y el link del accesorio para poder reclamarlo. Que tengan mucha suerte amigos. Si gustas, puedes unirte a los directos que hacemos todos los días. Recuerda darle like, suscribirte a nuestro canal, y activar la campanita para más noticias.